Este tipo de reconstrucción con clip entonces podría ser difícil por estas situaciones que se requiere un control proximal y distal adecuado para evitar un sangrado retrógrado evitar que las arterias perforantes y adherentes se lesionen porque va a requerir una movilización importante y también esto va a generar una dificultad en la reconstrucción del cuello como podemos observar acá después de que se haga la transección de la neurisma entonces podría complicarse esta reconstrucción con estos clips y además ¿por qué? porque muchas veces podría haber tejido aterosclerótico en el cuello lo cual también podría generar dificultades al momento de hacer la reconstrucción entonces básicamente esta imagen nos describe los pasos que ocurren en la reconstrucción con el clip tenemos un aneurisma gigante se ha hecho la decapitación y acá se está reconstruyendo con clips rectos que están en el cuello en el aneurisma de manera perpendicular y reconstruyendo de alguna manera la pared de las arterias eferentes una vez que ya hayamos hecho el clipaje permanente se debe hacer el siguiente paso que es muy importante que es la inspección que básicamente me resume tres cosas ver, escuchar y sentir son siete pasos que no debemos dejar de pasar y empieza desde que generamos la oclusión del aneurisma con el clipaje permanente una vez ocurrida la oclusión de un aneurisma una vez hecho el clipado permanente nosotros debemos evaluar la permeabilidad de la arteria madre el flujo arterial de la arteria madre evaluar la permeabilidad de las ramas eferentes tenemos que evaluar la permeabilidad de las ramas perforantes tenemos que evaluar también la permeabilidad de las arterias que se encuentran adyacentes a la aneurisma ver que ningún cuello remanente esté debajo del clip como la clásica oreja de perro que le dicen algunos y por último evaluar los puntos ciegos quirúrgicos yo tengo que hacer esta secuencia de evaluación en la inspección luego de un clipado no puedo pasarme a evaluar un punto ciego quirúrgico si no he hecho previamente todos estos pasos entonces cuando ocurre la oclusión de un aneurisma como podemos observar aquí en esta imagen lo que va a generar que es que el aneurisma va a perder color se va a volver más pálido eso nos está diciendo que hemos hecho un correcto clipado se va a ablandar el aneurisma entonces va a perder pulsatibilidad entonces todas esas cosas yo tengo que ir evaluando con la visión luego con un disector como podemos observar acá nosotros podemos colocarlo dentro sobre el aneurisma y ver que no está latiendo no se mueve el disector eso me garantiza también o me dice indirectamente que yo he hecho un correcto clipado en el caso contrario si es que se moviera el disector me indica que el clip está mal colocado de alguna manera y hay que revisar y eso vendría a ser la parte de sentir y escuchar mediante una ultrasonografía Doppler evaluar la pulsatibilidad de la neurisma de esas tres cosas con esas tres herramientas yo puedo ayudarme pero hay herramientas accesorias que yo podría utilizar como por ejemplo una angiografía intraoperatoria que me ayuda a visualizar no solamente a la ramificación de todo el árbol arterial cerebral y ver que no se está llenando el aneurisma una de las cosas buenas de una angiografía intraoperatoria es que me permite evaluar todo todas las ramificaciones incluso más allá de las que yo puedo observar en el campo operatorio pero la dificultad es que es un procedimiento que me va a prolongar la cirugía y bueno conlleva todo un procedimiento que podría hacerse complicado hacerlo intraoperatoriamente hay otra alternativa de hacer una videoangiografía con verde de endocianina en el cual me va a pintar las ramas arteriales pero yo cuál es la desventaja de esto es que yo solamente voy a poder observar lo que el campo operatorio me me muestra no voy a poder observar de repente otras ramas adyacentes alrededor o algunas perforantes ¿no? tiene sus desventajas pero bueno también es útil ¿no? otra alternativa es que mediante potenciales evocados somatos sensoriales o potenciales evocados motores me permitan evaluar también que tal vez se se esté lesionando inadvertidamente alguna perforante que al a la visualización externa no pareciera pero gracias a estos potenciales evocados podemos detectar eso sobre todo en aneurismas de la top de la vacilar que no me permite una visualización panorámica como es si lo ofrece las aneurismas de la circulación anterior entonces los potenciales evocados básicamente me van a a decir a qué nivel se está ocurriendo esta transgresión de alguna rama perforante importante ¿no? a pesar de todo ello a pesar de haber revisado todos estos pasos para garantizar que estaba correctamente clipado un aneurisma podrían suceder a pesar de eso llenados persistentes del aneurisma y este llenado persistente del aneurisma podría deberse tal vez a una oclusión distal incompleta o lo que se conoce como la ovalización ¿qué es eso? supongamos que este es el cuello del aneurisma el cuello sin clipar esta es la parte proximal es decir la parte más cercana al cirujano y esta es la parte distal al cirujano al momento de colocar el clip yo lo voy a hacer de manera tangencial observando ambos lados del cuello y observando las láminas las dos láminas del clip lo voy a colocar pero a medida que yo voy ajustando el clip este cuello se va ensanchando en sus extremos como podemos observar acá entonces muchas veces la parte distal de un clip termina por dejar escapar una parte o un remanente de este aneurisma que podría comenzar a llenarse esto vendría a ser la ovalización y la oclusión distal incompleta porque si bien calculamos que podría ser acá el cierre del aneurisma en la parte distal pero al momento de comprimir a este cuello obviamente esta parte distal se va a hacer más profunda y podríamos no terminar de ocluir totalmente un aneurisma entonces siempre hay que tener en cuenta también otra cosa que la parte más débil de un clip recto es su punta porque si suponemos que yo coloco un clip a este nivel la parte proximal que yo estoy ocluyendo está generando un efecto de masa en la parte más proximal del clip haciendo que la parte distal quede un poco abierto y no haya un cierre hermético de las dos láminas en la parte distal es por esa razón que un clip recto en su punta es más débil y más aún si el clip es más largo otra cosa es otra cosa que podría ocurrir es la oclusión de alguna de las ramas perforantes que podrían tener por ejemplo aneurismas gigantes de base amplia muchas veces se clipa los aneurismas gigantes de base amplia pero este cuello como que empuja al clip hacia la base de la arteria o de su rama aferente que podría ocluirla entonces es muy importante tener esto en consideración y lo que generalmente obedece esta situación es que inmediatamente el cirujano quisiera sacar ese clip mal colocado pero hay que valorar muy bien eso en el momento de la cirugía porque muchas veces ese clip mal colocado podría servirnos como un clip tentativo incluso hacer una especie de un clipado temporal y sobre eso yo poner a pilar superior mente hacia ese clip mal colocado para yo poder mejorar mi técnica de clipaje permanente una vez que yo haya hecho eso yo ya podría movilizar ese clip mal colocado o reajustarlo introducirlo más profundamente o en todo caso retirarlo entonces no necesariamente debamos sacar un clip mal colocado podríamos utilizarlo podríamos ser ser útil en el momento de recolocar un clip o muchas veces se puede utilizar o asociar otras técnicas como la descomproyección por succión o la trombectomía o la transección para poder yo mejorar el clipado de estos aneurismos gigantes muy bien entonces este ahora ya tocando lo que es la parte de la transgresión cerebral la transgresión cerebral básicamente obedece a que muchas veces hay aneurismas muy complejos o de una ubicación muy difícil que van a hacer que el cirujano tome decisiones y una de esas decisiones podrían ser estas cuatro que están acá muchos aneurismas de de la arteria cerebral anterior sobre todo los del segmento A2 podrían verse perjudicados por la por su misma anatomía podrían ser que la parte del hemisferio cerebral basal esté ocluyendo el nacimiento de este aneurisma por ejemplo aquí en esta imagen en esta imagen que observamos acá tenemos a la arteria cerebral anterior su segmento A1 aquí su comunicante anterior y su segmento A2 su segmento A2 y vemos que acá están retractores llevando hacia los lados lo que vendría a ser el hemisferio cerebral muchas veces esta parte de aquí que vendría a ser el giro recto que observamos acá protruye en la parte distal del retractor y podría de alguna manera interferir con la visualización total de la aneurisma entonces muchas veces lo que se hace para mejorar el acceso y la visualización del aneurisma es quitar este giro recto y para poder retirar este giro recto hay que localizar siempre a la arteria órbito frontal que generalmente está pasando sobre la parte media del giro recto normalmente se hacen dos cortes a los lados de la arteria para hacer una disección subpial y llegar a la corteza y comenzar a retirar esta parte de esta circunvolución hasta llegar a la parte profunda donde podamos llegar con la pía madre del otro lado y que nos va a hacer que nosotros nos detengamos en nuestra disección una vez que hacemos eso cauterizamos la parte de la pía madre que está en profundidad y ya podríamos tener una mejor visualización de un aneurisma en esa ubicación retirando justamente esa parte es una de las técnicas que se podrían utilizar ante ciertas situaciones como he mencionado otra situación es que hay aneurismas que se van a pegar mucho a la pía madre de alguna parte de la masa encefálica como por ejemplo los aneurismas de la arteria cerebral media que podrían pegarse a la circunvolución temporal superior o a la par sorbitaria del óvulo frontal entonces nosotros al momento de movilizar retraer este domo está muy pegado acá y esa movilización podría hacer incluso que se rompa el domo otros ejemplos son los aneurismas de la arteria oftálmica que podrían pegarse a la circunvolución orbitaria medial o los aneurismas de la arteria pericayosa que podrían pegarse a la circunvolución del símbolo entonces lo que se hace en esas situaciones como sabemos que el domo está muy pegado a la pía madre de la corteza de esa zona lo que se hace básicamente es dejar al domo para evitar tocarlo y disecar esa parte que está pegada para generar un parche de pía madre con poco de corteza pegado a ese domo para que de ahí ya podamos movilizarlo con total libertad entonces básicamente lo que se hace es evitar el domo se sacrifica tejido encefálico sí pero es necesario para evitar algo peor que podría ser la ruptura de un aneurisma otra situación es que van a haber situaciones en que los aneurismas están asociados a coágulos intraparenquimales que van a ser un efecto de masa y que va a requerir remover ese coágulo lejos del domo para poder relajar el cerebro y así aliviar la presión intracerebral o en una cuarta situación es que tengamos un cerebro muy inflamado sobre todo en aneurismas del atop de la vacilar que me requiera sacar lo que vendría a ser el uncus del óvulo temporal que podría estar inflamado como podemos observar acá tenemos el uncus pegado haciendo un efecto de masa a nivel del tronco encefálico y si tenemos un aneurisma a este nivel del top de la vacilar obviamente esto va a impedir la correcta visualización de mi aneurisma entonces podríamos resecar el uncus se ha visto que no genera ningún tipo de déficit entonces si tenemos que valorar sacar esa porción debemos hacerlo es lo que recomiendas porque justamente esta parte está en este triángulo en el triángulo este óculo motor por donde se va a trabajar en este tipo de neurismo entonces en conclusión la neurocirugía vascular es un arte muy refinado en el cual vamos a ser muy cuidadosos con tanto las arterias como los nervios que están alrededor de la anatomía donde estamos trabajando bueno ya para pasar lo que es a la ruptura intraoperatoria la ruptura intraoperatoria es un peligro que siempre está presente siempre está presente y es inevitable así sea el mejor cirujano el mejor neurocirujano es algo que es inevitable siempre va a ocurrir y se reporta que se encuentra entre el 5 al 10% y como ahí lo he colocado no se va a disminuir con el aumento de la experiencia del cirujano lo que sí determina la experiencia del cirujano es el momento de la ruptura porque la inexperiencia va a hacer que la ruptura sea muy prematura y pueda complicar una cirugía en cambio un cirujano más experimentado podría ser que esa ruptura de la neurisma sea un momento en el cual ya se tenga todos los pasos previos bien realizados incluso hasta una disección final entonces si tenemos una buena disección y ocurre una ruptura bueno se puede se puede solucionar tranquilamente entonces este hay muchas hay momentos en que puede ocurrir la ruptura de la neurisma en la exposición inicial que vendría la predisección de una neurisma o durante la aplicación del clipe muchas veces en la exposición inicial es decir la predisección de un neurisma muchos de estos neurismas como mencioné antes están pegados muy pegados a la pía madre y al momento de retraerlos o hacer un momento de retracción muy toscos podría hacer que estos neurismas se rompan sobre todo en neurismas oftalmicas que se pegan al óvulo frontal a neurismas de la comunicante anterior que estén pegados al quiasma óptico a neurismas de la comunicante posterior que estén pegados al óvulo temporal entonces hacer una retracción brusca podría favorecer una ruptura intraoperatoria cómo se evita eso hacer una retracción más delicada o en todo caso evitar una retracción otra situación que puede ocurrir la ruptura intraoperatoria durante la aplicación del clip a veces porque estamos presionados por el clipaje temporal y tratamos de acelerar hacemos una disección inadecuada y esa disección inadecuada hace que se pueda favorecer a que un aneurisma se pueda romper de alguna manera entonces es muy importante tener la paciencia y la calma necesaria para poder saber en qué momento cliparlo y no acelerarnos o tratar de precipitarnos al momento de hacer el clipaje muchas veces la ruptura en esta situación ocurre porque también se ha colocado mal el clip o sea una mal colocación del clip también podría ser la causa de por qué se está rompiendo un aneurisma en este momento entonces la pregunta siempre va a ser cuándo clipar eso básicamente se responde a la experiencia y la experticia de un cirujano cirujano con el paso de los años con los casos que va revisando y operando va adquiriendo esa experiencia y esa experticia para saber cuándo decidir cuándo clipar y no precipitarse o acelerarse en hacerlo la ruptura intraoperatoria genera tres respuestas en un cirujano una respuesta visceral que es una mezcla de emociones de desesperación de nerviosismo pero todo eso tiene que tiene que poder saber abordarse de alguna manera con tres cosas que es la calma la claridad y la confianza porque la calma lo que va a generar en un cirujano es quitar sus manos y sus emociones para poder ejecutar un plan metódicamente por eso es importante tener un plan de trabajo antes de la cirugía la claridad va a favorecer un pensamiento bueno para ejecutar la operación y la confianza va a infundir con postura y asegura una reparación incitosa entonces la calma incluso es algo que se puede llegar al personal que te está rodeando si tú estás calmado obviamente el personal que está trabajando contigo a pesar de que tienes una ruptura de un aneurisma va a favorecer una reparación exitosa entonces todas estas tres cosas me van a generar en el cirujano una respuesta rápida y eficiente de una reparación o de una solución hacia un aneurisma roto y muchas veces la respuesta técnica que genera un cirujano se va a convertir ya en reflexiva y la respuesta cognitiva se va a convertir en intuitiva con el pasar del tiempo y la experiencia la respuesta técnica que un cirujano debe tener también es un proceso ordenado y secuencial que incluye cinco cosas el taponamiento con un cotón cubrimos la ruptura de la aneurisma la succión hacemos una presión ligera con una succión que podría ser agresiva también dependiendo de la situación en tercer lugar un control proximal es decir un clipaje temporal para poder yo terminar la disección que tal vez no la ha hecho de una manera adecuada y que podría ser esa la causante de que se haya roto un aneurisma cuarto el control distal un clipaje temporal distal para evitar el sangrado retrógrado de la aneurisma que ya está roto y cinco el clipaje permanente que no debe hacerlo antes de que la aneurisma esté totalmente preparado con todos estos pasos incluso el clip que ya se había colocado entre comillas mal podría ser un clip tentativo como lo mencioné en diapositivas anteriores porque me podría servir a mí para poder yo a partir de este clip tentativo hacer apilamientos con otros clips y hacer que esta ruptura intraoperatoria contradictoriamente sea una oportunidad para mejorar la cirugía obviamente todo esto tiene que estar relacionado con la neuroprotección de vida del paciente con ayuda del anestesiólogo y la respuesta cognitiva del cirujano siempre se hace dentro de la cirugía y pos cirugía el cirujano siempre se debe preguntar mientras se está operando estas cosas ¿no? ¿por qué se rompió? ¿dónde está el agujero? ¿por qué sigue sangrando el aneurisma? ¿dónde está la otra rama de la arteria? ¿cómo se puede reparar? ¿cuál fue mi plan de contingencia ante esta situación? ¿y qué hice cuando esto pasó antes? Increíblemente todas estas preguntas un cirujano debe hacérselas o debería hacérselas en el momento de una ruptura intraoperatoria porque todo esto te da respuestas y te da soluciones obviamente esto con el pasar del tiempo y con la experiencia del cirujano esto se va volviendo intuitivo ya uno se mecaniza tanto que está básicamente respondiendo a todas estas preguntas bueno creo que eso es todo lo que era con respecto a los principios de los aneurismas que me tocaba hacer ahora bien muchas gracias Galo felicitaciones por la exposición creo que es un tema muy importante hemos aprendido bastante sobre estos principios